Pistolas para ir al cementerio Mejor no tienes nada que el sanzante y el sanzante De tener cuidado con cien la minoridad ¿Puede que el sanzante que el sanzante y que el sanzante y el sanzante ¿Cuántos años te quieren soportar, hermano? ¿Cuántos años? ¿30 años más te voy a tener que aguantar? ¿Qué es la banda? ¿Por qué no tardás una banda? ¡Jajajajajaja! ¡Echa que colorado! ¡Ven! 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 ¡Ven!